El Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara busca vincularse con su público e incluso con sus vecinos. Por ello, en los siguientes 10 meses hará consultas con estudiantes de preparatorias, así como con los habitantes de las colonias aledañas, al Centro Cultural Universitario, informó el coordinador del museo, Eduardo Santana Castellón. La tendencia de los museos a escala mundial es diseñar sus salas de exhibición en función de la opinión de sus visitantes. Sin embargo, un esfuerzo como el que hará el Museo de Ciencias Ambientales no se ha hecho en México, expuso Santana Castellón. Durante los siguientes 10 meses vamos a seguir aterrizando y afinando los contenidos de las exhibiciones y para eso implica que hagamos consultas con maestros, con los vecinos de la zona, con alumnos para tanto el diseño físico del espacio como los contenidos que se van a discutir en las exhibiciones de las salas. El Museo de Ciencias Ambientales abrirá sus puertas en febrero de 2018 y su lema es de lo vivo y del futuro, por lo que no se tratará de un museo del pasado ni tampoco de naturaleza muerta. Habla de nuevo Eduardo Santana. Cada vez más se está haciendo en el mundo, pero no es común, así que en cierta manera sí es una novedad, pero han habido muchas novedades que pronto pues vamos a poner, el tiempo no alcanzó, que vamos a poder compartir desde la forma de que se hicieron los concursos arquitectónicos hasta la organización para el diseño arquitectónico del edificio, hasta el proceso por el cual se diseñaron las exhibiciones y se están haciendo los programas comunitarios y los programas científicos. El Museo de Ciencias Ambientales es un esfuerzo que data de hace 12 años y ya colocó su primera pieza apenas hace unos días. Con imágenes de Jorge Álvarez, Señal Informativa Ignacio Pérez Vega.